Pues ahí tiene usted, Alicia Bárcena, si no hay oposición en el Senado, será la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en sustitución de la corcholata Marcelo Ebrard. Uy, qué feo se escucha eso de corcholata, ¿no? Pero pues así se llevan con el presidente, el presidente cariñosamente les dice mascotas, cariñosamente les dice corcholatas, de cuando en cuando, bueno, es rocambolesco, ¿no? ¿Usted señor dejaría que le llamaran corcholata con tal de alcanzar la presidencia? Es una corcholata. Bueno, en mis tiempos le decían corcholata a aquellos que tenían una afición por la bebida y que se pasaban o pegados a la botella o tirados en el suelo. Esas eran las corcholatas, pero pues ahora sucede como en este, como en la novela de Orwell, ¿no, Janine? La de 1984, la de, cambian los nombres, ¿no? ¿Quién dice a Voltaire, aquel que te hace creer en absurdos, te puede hacer cometer atrocidades? El mundo, el mundo de la política es sui generis, es único señor, imagínense, que me digan corcholata. El único que dijo que no es corcholata es Gerardo Fernández Noroña. Les dijo, no, yo no soy corcholata, yo soy un ciudadano libre que quiere competir por la presidencia. Al menos es congruente el changoleón legislativo como le pusieron. Así le pusieron sus cuates, sus compañeros de de cámara, no, no de bancada, sino los prianistas como él, los pañaguados como él los denomina, ¿no? Jorge Triana y compañía que le dicen el changoleón legislativo, incluida Lili Tellez, que por cierto, qué lastimoso es ver al PAN convertido en un, una copia mal hecha del obradorato. Lili Tellez insultando, Lili Tellez denostando, Lili Tellez gritando. No es por ahí. Mire, todos estamos en este mismo barco que se llama México. A todos nos conviene que le vaya bien al presidente. Sea del PAN, sea del PRI, sea de Morena, sea del partido que quieran. ¿Por qué? Porque si le va bien al presidente, le va bien a México. ¿Qué queremos? Un presidente sensato. ¿Qué queremos? Un mandatario ecuánime. ¿Qué queremos? A un perfil que tenga carácter y talante de estadista. No que vea al mundo entre chairos y fifís, no que vea a gente así. Con la confrontación, con la deatriba, con la ofensa, no, por ahí, por ahí no va el tema. Por ahí solo se genera divisionismo, por ahí solo se genera confrontación, por ahí solo sangra la patria en lugar de prosperar. Porque nos guste o no, zapotecos, mixtecos, huaves, soques, chontales, mazatecos, cuicatecos, iscatecos, chocholtecos, todos, todos, mestizos, afromexicanos, todos somos hermanos y todos vamos en este mismo barco. Sería feo y sería un algo que no tiene ningún propósito el que tengamos que vernos como enemigos. En el pasado, esas ideas nos llevaron a conflictos que tardaron años en sanar y que también costaron miles, miles de vidas.